Música Quería perder la oportunidad de conversar hoy día con ustedes y decirles que estos son el tipo de actividades que tenemos que seguir desarrollando y fomentando en la empresa. El fútbol también, uno si lo lleva al plano laboral, requiere de trabajo en equipo. Igual que en el día a día, en la oficina, el día a día, en terreno, el día a día, en cada una de las tareas que nosotros desempeñamos. Así que agradecer a Recursos Humanos por esta instancia, agradecer a Relaciones Laborales y a ustedes, principalmente a ustedes por el entusiasmo. Es muy importante la actividad deportiva, en este caso para incentivar a nuestros trabajadores, más aún con todo lo que hemos pasado en estos últimos dos años con respecto a la pandemia. Así que estas actividades son muy importantes para el bienestar, en este caso para crear compañerismo, el sello que le estamos dando hoy en día acá en el FSAB. El retorno a las actividades deportivas de la compañía es muy importante, ya que este es un espacio de esparcimiento, un espacio en el cual la familia ferroviaria, el equipo FSAB se logra unir y logra llegar a encontrar este punto de encuentro. Súper buena actividad para el desarrollo de equipo de los distintos departamentos que tiene la empresa, para que el próximo año se inscriban muchos más equipos, ya que hay 12 equipos de hombres y 3 de mujeres, para que puedan haber el doble y así un campeonato y una actividad que podemos tener durante una mitad de un año. Después de haber estado encerrado dos años, me parece fundamental este tipo de actividades para que se puedan volver a relacionar, se puedan volver a forjar los lazos de amistad, de convivencia, de compartir en un ámbito totalmente distinto a lo que podría ser la parte laboral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!